buen día gente bonita bienvenidos una vez más a mi canal y a otro blog el día de hoy tuve que seguir temprano de casa les comenté en un par de blogs que mi gatita sushi se salió de la casa bueno yo no la dejo salir a sushi no, mushi se sale pero sushita no y se salió sushi y se peleó con no sé qué gato y este les dije que traía como un ojito así lastimado no le estaba poniendo gotas pero haganme cuenta que traía una herida aquí en la cabecita yo se la he estado limpiando y todo pero ayer se rascó y se quitó como la costrita y le salió como pus ok entonces este me puse a revisar bien y pues realmente es un hoyo o sea le la mordieron muy feo o sea le enterraron todo todo el colmillo en la cabecita sushi y hoy la traje al hospital veterinario para que le pusieran inyección de sushi para que le pusieran una inyección de amoxicilina por la infección porque eso ya sea infección y que la limpian y todo pues que me digan qué hacer estoy esperando al doctor de hecho tuvo que comprar una cajita ahorita se las enseño ay no es que esta gata es bien vaga bien vaga bien vaga bien vaga pues tuve que comprar esta ahorita porque la otra la abrió o sea la abrió le abrió el cierre se salió y este pues no voy manejando entonces no puedo traerla afuera porque se pone a brincar y tuve que comprar este arnés gente bonita porque si no se me escapa la sushi sushi es una gatita que nomás ay no dios mío no sé qué karma estaré pagando con ella pero es una gata que no no sé no está tranquilita pues o sea es muy vaga muy activa y pues aquí ya traigo la medicina que le van a aplicar el día de hoy nomás que estoy esperando al doctor porque están otros muchachos pero están ocupados con un perro que trae una herida muy fea entonces por eso tengo la sushi taki estoy esperando que llegue el doctor esperando al doctor gente bonita pero saben que estoy súper nerviosa porque hay un pitbull ahí miren a mí me son todos los animales y todos los perros pero el pitbull a mí sí me da miedo la verdad les quiero confesar o sea no tengo nada en contra del animalito pues pero no sé yo creo que son animales para tener de mascota al menos es lo que yo pienso he visto varios ataques de pitbulls que dejan de que no reconocen ni a sus dueños y llegó este muchacho con este pitbull y traía el collar súper flojo le dije que se lo que se lo gustara y no está bien y lo tiene ni siquiera la garra de la cadena la verdad se me tiene nervioso ese perro ahorita lo anestesiaron pero la verdad yo no confío así aquí está sushi mejor me mantengo en la puerta porque a mí la verdad sí me da como cosa de esos perros no me gustan los pitbulls bueno o sea no como mascota pues no como mascota no sé qué está pasando el día de hoy pero no sé de quién es este coche y no puedo salir y me habló Feroz que es Gucci no la encuentra que dicen que se salió Gucci que no sé qué tengo que regresar rapidísimo a la casa y no sé de quién es este coche no sé de quién es este coche y el otro coche de allá no sé cómo voy a salir de aquí y tengo que ir a la casa urgente porque a Gucci sí se la roban gente bonita bueno gente bonita pues manejé en turbo así les juro que en turbo el día de hoy ya sé que no me veo bien no hay luz en mi casa desde ayer por la noche este llovió y ya saben que aquí llueve y truena algo y ya valió se fue la luz desde ayer en la noche entonces no tenemos luz gente bonita todavía sobra son las 2.42 de la tarde y todavía no hay luz no sé qué horas van a regresar la luz miren ya encontré a Gucci no manchen estuve una hora buscándola bueno no una hora como unos pero estuvo dos horas buscándola yo como una media hora buscándola y este finalmente la encontramos está abajo del jamán o sea ya está donde ponemos la leña ahí estaba y este como ella responde solamente a mi voz o sea como que feroz como que a Gucci feroz no le cae muy bien que digamos como que la molesta mucho entonces Gucci no responde más que a mi llamado y ya cuando le empecé a hablar ya salió dijo mi amigo mío y ya salió miren ahí anda gata ay no nos traía a todos hasta mi sogra se puso a llorar bueno andábamos todos bien bien este es que no se ve muy bien andábamos todos bien asustados porque esta gatita son como más inteligentes para andar en la calle y así pero Gucci no gente bonita Gucci no esta gatita se la roban se la roban de tan hermosa que está esta Michi si no 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 o se la comen o algún perro ahí por ahí no cus 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 no no nos hagas eso Gucci ay no ya ni siquiera cuidas de los otros pendientes que tenía me regresé así tal cual apenas inyectaron a sushi me salí y rápido a llegar porque dije no es que cada minuto que pase es primordial para encontrar a la Gucci eh no hagas eso Gucci gente bonita pues comimos y nos venimos acá al terreno porque nos llamaron que ya sacaron lo que viene siendo la nuez de Nogalito así que venimos a recogerla y miren aquí están cortando los árboles les digo que en la noche eh bueno estuvo lloviendo toda la noche y parte de la mañana y ya en la casa todavía no tenemos luz no sabemos a qué horas vayan a restablecer la luz lo bueno es que en mis hogares se quedó con mancha ya los niños llegaron ya les di de comer y todo ya nos venimos para acá a ver cuánta nuez salió no tengo idea pero pues ojalá que bueno buena cantidad el clima súper mejoró la verdad después de la lluvia está haciendo hasta frío miren entrego ya mi sudadera vamos a ver quién está allá arriba no inventen la gente cómo sube la montaña estamos llegando aquí con los vecinos ellos tienen la nuez que recogieron ay nomás que no crean ya está ya está pasada la subidita vean el clima aquí qué bonito y unos gallinitos por allá acá arriba se está haciendo frío gente bonita está haciendo frío es que acá tenemos como unos 3 unos 2-3 grados menos que allá abajo en la ciudad acá arriba es más fresco de hecho aquí ya saben que cuando neva aquí las primeras nevadas que hay de hecho nos enteramos que ayer fue la primera nevada ya en Gulmar o sea imagínense eso yo que yo que recuerdo bueno tengo dos años viviendo acá nos puedo hablar dos años pues pero nunca nos había tocado que en estos dos años que nevara en septiembre en Gulmar usualmente empieza a nevar en en agua a finales de noviembre o principios de diciembre pero imagínense septiembre ni siquiera acabó septiembre y ya este ya cayó la primera nevada entonces yo creo que este año si va a ser más frío que los otros años yo pienso eso porque les digo que hizo mucho calor en septiembre todo septiembre estuvo haciendo mucho calor y siempre que hace mucho calor es porque hace mucho frío también pero bueno a lo mejor estoy suponiendo y a lo mejor no los niños aquí están curiosos con la cámara pero bueno a ver cómo nos va este año estamos aquí afuera sentados porque traigo un montón de lodo en el zapato ya les quiero ensuciar ahí la la vamos a sentar aquí un ratito a ver a Nogalito al terreno a veces me siento triste gente bonita cuando vengo acá porque pues no hemos podido avanzar en esto y no crean ustedes piensan que yo normal y todo pero realmente yo sí quiero tener mi casa pero pues no se ha podido y de repente me da como tristeza pues tener esto así pero pues yo sé que las cosas se van a dar cuando se tengan que dar y todo su tiempo pero pero sí de repente me da tristeza porque ya quisiera estar sentada aquí desayunando y teniendo mis cosas pero pues así es la cosa vámonos gente bonita ya están los los ¿cómo es? las nueces listas ay dios vámonos ¿qué es eso? trajo la nuez ahí está bueno es lo que ya salió de última temporada porque ya había caído más nueces entonces lo recogimos tarde de hecho ya la próxima temporada ya le sabemos más bien que a mediados de agosto hay que recoger la nuez porque luego ya se pasa de temporada y bueno lo que pasa es que están los cuervos estaba observando que los cuervos tiran la nuez estaba viendo ahorita miren allá bueno es que no se alcanza a ver con esta cámara pero ahí va un cuervo miren ese cuervo está en nogalito y así tira y tira la nuez de hasta arriba pero bueno es lo que sacaron más o menos de lo que se pudo sacar este año como siete ocho como ocho kilos como unos ocho o sea que como nueve diez kilos más o menos de nuez es lo que salió está bien qué feroz la nuez es que ya ya están peladas y todo ya nada más está para abrirlas pero ya le pagamos a un señor que es experto en eso entonces ya él sacó toda la nuez y así pues nada bueno ponen como unas escaleras y unos arneses y así agarran la nuez pero sí les comentaba la vez pasada que les dije que hay gente que ha muerto por agarrar la nuez porque como los árboles están muy altos se han caído pero pues siempre con precaución feliz con su nuez feroz que bueno como más de la mitad comieron aquí también y los cuervos les digo que los cuervos las tiran las nueces yo no sabía fíjense el feroz le preguntó dijo sí ellos tiran la nuez y la pican 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 hasta que le sacan la nuececita y se la comen vamos a la casa gente bonita y cambiamos de vehículo porque vamos a ir a un lugar donde venden guazguán venden guazguán aquí arriba entonces es este restaurantito miren se llama Sultán y aquí tienen como mucha comida o sea hacen mucha comida y tienen en refrigeradores y viene la gente a comprar para sus restaurantes y así pero bueno dice feroz que está muy bueno que ayer vio bueno a ver hay que bajarnos ay no a ver dice feroz que ayer le dijeron que viniera a comer acá porque está muy rico y ya ven que ayer se vino feroz del golf entonces no había comido él nosotros pues sí comimos en el restaurante pero feroz no había comido oh nunca va después no acababa ya qué rico entonces feroz vino a comer aquí bueno compró la comida y la calentó en la casa y tenía arroz ya listo entonces eso es lo que comió ayer pero que se aquí preparan para prepararse de varios restaurantes así gente bonita pues la verdad que pedimos unos kebabs ya había comido pero se me antojaron están bien buenos allá está la gucci 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 ey era castigada la gucci por salirse y yo voy a ver una película con feroz la verdad este clima está bien a gusto como para ver una película y está viendo que esta película como de aliens que se llama no one will save you está en hulu aquí está en costar así se llama pues dicen que está muy buena y así entonces vamos a verla los niños siguen con la maestra estudiando así que bueno pues vamos a aprovechar a ver esta peliculita a ver qué tal y a comer kebab nomás que estoy esperando pero siguen que venga porque estaba rezando en lo que ya llega pues me como mi kebab y ya vemos la película uy qué rico bueno gente bonita pues terminamos de ver la película la vimos como al principio nomás porque se nos fue la luz después de eso y ya no regresó como hasta las dos horas yo creo la luz hola venimos venimos a hacer el super feroz y yo eso es live no es un live no hola como estas venimos a hacer el super para mañana la comida como esta taco no son tacos los cornitos aquí ya están viniendo las tortillas estas esa que esadillas qué esadillas no siento que hagas las taco taco ya lo sé que es que quesadillas esta es esa buen buen corno pero tienes cheese también no 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 tuve cheese unas quesadillas para cenar o algo así bueno compramos aparte ya uno de caba a eso pero yo comí mi caba y este oh tu caba estaba muy dulce caba no te que está bien los chicas pueden ir mañana los chicas pueden ir mañana, pero ya tienen paratas que se hicieron ¿para la comida no? ¿para la comida no sirven los paratas? por la comida no sirven los paratas mi mamá se organiza con las paratas para niños a los niños les encanta las paratas ¿o qué pasa con el café? no, no, no es que compramos un café muy grande aquí y rinde mucho y yo digo, aquí hay un chocolate No sé No veo milk here No veo milk here Me llaman galletitas Con un cafecito Vamos a ir a comer ahorita No sé cuánto es esta Es que luego veo cosas aquí La verdad es que No te sorprende porque está bien caro Esto no sé cuánto cuesta Ah, 120, sí Como dos dólares No, menos de dos dólares Y queso Queso, queso, pero no veo el queso ¿Voy de cheese? ¿Es no cheese? ¿Chis? ¿Chis? Ah, es que sacaron una bebida que se llama Prime Que creo que está muy popular en Estados Unidos Pero está bien caro Está como en... La están vendiendo aquí Como en 20 dólares uno De Prime 20 dólares Ya llegamos a tomar nuestro cafecito del día Miren aquí entretengo la cara La cara Lavada Porque miren Ya se me está cayendo como la costita de aquí De lo lunar Todavía tengo postra Y tengo como ya Creo que es la segunda semana Que no tengo nada de maquillaje Creo que nada más una vez me maquillé En estas dos semanas Pero sí Nada de crema De nada Se acudó Este... ¿Cómo se dice? Bloqueador Y pues ya La verdad no me puse una cosita de maquillaje Estos días Están bien Es brujo Y esto pues ya pronto se me va a caer Ojalá que sea Pero bueno Ya tenía que tomar mi cafecito Porque la verdad Este clima Amerita todos los cafés Súper felices Muy bonita Ya hasta ahora me voy a poner a organizar Los pedidos ya Últimos ya Este... A menos que no sea plata O algo así Yo ya sé repedidos Porque ya es demasiado el peso Estos son unos ponchos bien bonitos Miren Es unos ponchos súper mega bonitos De lana Miren qué bonito está bordado De estos ya Este... Me voy a llevar algunos a México Por si los quieren comprar allá Allá vamos a tener en México Ponchos de estos Por si allá quieren comprar Estos fueron sobre pedido Este y este beige Qué bonito miren Miren los colores Qué hermosos están Pero bueno Todavía tengo que Abrir Y empacar todo esto Y ya gente bonita Cerrando estos pedidos Prepedidos pues Ya el resto Pues lo van a tener allá En México Para venta allá Así que pues bueno gente Ya me puse a retirar Porque me voy a poner a hacerse trabajo Y pues ya gente Tente a poner mis niños a dormir Porque les digo que no hubo luz En todo el día Entonces estaban haciendo ahorita la tarea Aprovechando Y yo me voy a poner a aprovechar A hacer esto Nos vemos mañana en el próximo vlog Los quiero mucho Hasta luego Bye See you guys Chau 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 Gracias por ver el video.